C de la tarde, dos minutos. Bienvenidos a nuestra emisión de noticias en CNC, donde tendrá la más completa información de Cartagena y Bolívar. Aquí están los titulares. Estos son los titulares en CNC Noticias. Gobernador pide al alcalde de Cartagena que le entregue el mando de la policía metropolitana. Realizan campaña para vincular laboralmente a discapacitados en Bolívar. Identificados agentes de edad que cobraron sobornos a turistas extranjeros. Inicia recolección de firmas para acabar con los peajes en Cartagena. Y en deportes, tres bajas en la selección Colombia para la eliminatoria. Aquí están las noticias. El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, le solicitó al alcalde encargado Sergio Londoño le entregue el control de la policía metropolitana de Cartagena. Para ampliarnos esta información, Sandra Echenique. Cuéntenos Sandra, ¿qué más dijo el gobernador? Hilari, gobernador de Bolívar. Sergio. Laboralmente a personas en condición de discapacidad. Se está mediando con el colegio. Exposición. Le he dicho al alcalde que la principal angustia a los cartageneros es que yo quiero que me dé tareas. Ya le dije, póngame tareas, alcalde. Es el tema de la inseguridad. Yo quiero que el alcalde me entregue esa responsabilidad para convertirme en el comandante paralelo de la policía en Bolívar y Cartagena para trabajar por la mejor seguridad de los cartageneros. Estamos planteando una reunión. Debe ser este viernes, debe ser el próximo martes. Pero frente a la situación lamentable de Cartagena, queremos que el alcalde Manolo resuelva todos sus temas. Pero mientras él lo resuelve, la ciudad sigue. La ciudad necesita acompañamiento, necesita acciones. Y frente a eso, yo estoy ahí listo. ¿A quién ha llamado a la justicia en especial? No, no. De las garantías. Garantías para el alcalde en su proceso. ¿Gobernador Roberto? ¿Conquitos, bolillos, patrullando calles? Yo he demostrado en mi vida pública que yo trabajo en la calle, que yo madrugo, que yo trasnocho, que yo voy a donde nadie va. Y frente a eso le he dicho al alcalde, alcalde, quiero esta responsabilidad, entréguemela. Entréguemela formalmente para convertir a Cartagena en la ciudad más segura. Y por supuesto, al lado de él también. Y por supuesto, al lado de la policía y por supuesto, al lado de los organismos de seguridad. Pero nuestra ciudad está desesperada y aburrida por la inseguridad. Y frente a eso hay que actuar de inmediato. Hay que actuar de manera eficaz y eficiente. Y en eso quiero colaborar con la alcaldía. Esperamos una pronta respuesta del alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, ante esta solicitud. Para el canal CNC les informó Sandra Echenique. La gobernación de Bolívar lanzó una campaña para incluir laboralmente a las personas en condición de discapacidad. Yo Puedo es la campaña que lanzó el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, junto a su esposa Liliana Mahana, con el fin de brindarles oportunidades laborales a las personas en condición de discapacidad. Necesitamos una sociedad sin barrera, necesitamos una sociedad que le dé oportunidades a quienes más lo necesitan. Y las personas con una diversidad funcional, las personas con alguna limitación o alguna discapacidad que se han preparado merecen nuestro apoyo, merecen que les generemos un espacio, merecen que convoquemos esta feria laboral el 26 de octubre para que en virtud de su talento, en virtud de su condición, en virtud de su profesión, toda la sociedad cartagena y bolivarense les dé esa primera oportunidad, porque a los demás se encargan ellos, lo han demostrado. Un Bolívar más incluyente yo puedo, que no es más sino generar estrategias, generar alianzas empresariales para brindarle oportunidades de empleo a las personas con discapacidad. Hoy los invitamos a todas esas empresas a que se vinculen para cambiar el futuro y para mejorar las condiciones de vida de estas personas. En este modelo de inclusión laboral, la empresa vinculante se compromete a asegurar por lo menos una vacante durante tres años. Me siento muy contento, me siento realmente motivado, me siento motivado porque llevo muchos años tratando de trabajar en alguna empresa, incluirme en alguna empresa, pero no he conseguido empleo. Ahora me siento motivado bastante para decir si Dios me da la oportunidad de incluirme en una empresa. Esta nueva campaña me parece estupenda porque a raíz del tiempo no había estas oportunidades para las personas con discapacidad y me parece estupenda esta campaña. Cabe resaltar que de acuerdo a las cifras del DANE, en Colombia existen 2,9 millones de personas con discapacidad, pero solo el 15,5% de ellas se encuentra laborando. Las autoridades identificaron a los agentes de tránsito que habrían cobrado 150 dólares a turistas holandeses en un puesto de control hacia Playa Blanca. Para ampliarnos la información, nuestra periodista Marlis Marrugo. Adelante Marlis con la información. Fueron identificados los cuatro agentes de tránsito y dos reguladores que habrían pedido 150 dólares a turistas holandeses en la bajada del puente de Pasacaballos mientras se dirigían a Playa Blanca. En el día de hoy fueron escuchados los descargos de cada uno de los participantes, es decir, los cuatro agentes de tránsito y los dos reguladores. Y adicionalmente la CIGIN ha solicitado la documentación referente a estos funcionarios, lo cual se está entregando en la debida forma para que se lleve a cabo un debido proceso. De cara a la situación se abre el proceso disciplinario para establecer si hay responsabilidad y se procederá a sanciones. Si dentro del proceso disciplinario se encuentran responsables de estas irregularidades, pueden llegar a ser destituidos, es decir, marginados de la institución. En lo que va corrido de esta administración han sido desvinculados tres agentes de tránsito por hechos irregulares. Se espera que el hecho se aclare y que se tomen las medidas pertinentes, informó para Noticias CNC Marlis Marrubo Castillo. Un grupo de ciudadanos tomó la iniciativa de recolectar firmas con el propósito de eliminar los peajes en el interior de Cartagena. Un grupo de ciudadanos inconformes con el cobro de los peajes en Cartagena inició la tarea de recolectar más de 20.000 firmas para acabar con estos cobros. Este es el peaje de Ceballos, uno de los problemas más grandes que tenemos los cartageneros. Como esta hay tres peajes más, uno en Manga y dos en La Llama Montt. Solo en este peaje pasan aproximadamente 30.000 vehículos diarios. Se plantearon en un principio como una alternativa financiera para mejorar las vías y la movilidad. Conductores y personas de a pie están de acuerdo con esta iniciativa. Los peajes de Manga y Ceballos están separados por tan solo 4,5 kilómetros incumpliendo toda normatividad. Este es suelto tener dos peajes en una sola avenida. Hoy son la causa más grande del caos vehicular y los trancones, pero sobre todo un enemigo para nuestro bolso. Los cartageneros sin peajes nos ahorraríamos hasta 100.000 pesos mensuales. Con todo este dinero los cartageneros podríamos realizar otro tipo de actividades. Por esto y más razones los cartageneros decimos no más peajes. Creo que esta deuda la pagamos hace años. Hemos inscrito esta causa ante el Ministerio del Interior. Necesitamos tu ayuda. 20.000 me gusta para ser escuchados. Que quiten esto y ya está bueno de tanto pagar peajes. La iniciativa fue avalada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y a través de esta acción popular se decidirá el futuro de estos peajes. Las autoridades capturaron a dos presuntos extorsionistas en el sur de Bolívar. La Policía de Bolívar y el Ejército Nacional capturaron en el municipio de Noroxig, sur de Bolívar, a dos sujetos señalados de cometer extorsiones a comerciantes de la zona, quienes intimidaban a sus víctimas con armas de fuego que portaban los antisociales. Según las investigaciones, estas personas al parecer hacen parte del Clan del Golfo, que delinquen el sur de Bolívar y cumplían funciones de extorsión y boleteo a comerciantes y campesinos de la zona. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y en audiencia de legalización de captura, un juez con función de control de garantías les dictó medidas de aseguramiento en la cárcel del Banco Magdalena. Un hombre fue asesinado en la urbanización Villas de la Candelaria luego de que se opusiera al robo de su celular. Cristian Eduardo Girado, de 30 años, fue asesinado al momento de oponerse a un atraco del celular en el barrio Villas de la Candelaria. Recibió dos impactos de fuego en el pecho y el otro en la cadera. Ante esto fue remitido a la clínica Madre Bernarda, pero llegó sin sin hospitales. Los hechos ocurrieron a las 8 y 15 de la noche del pasado lunes 14 de agosto y al parecer hablaba por celular a las afueras de su vivienda con su novia para ultimar detalles de un nuevo contrato laboral. Cristian tenía solo 10 días de haber llegado de República Dominicana, lugar donde laboraba como electricista industrial. Esta persona no tenía hijos y era el último de cuatro hermanos. La Secretaría de Educación del Distrito inició la capacitación de más de 2.000 docentes en Cartagena en el programa Adelante Maestro. Sintonizar al nuevo docente de Cartagena en el compromiso con los planes de mejoramiento y calidad es uno de los logros identificados en los talleres denominados Adelante Maestro, adelantado por la Secretaría de Educación Distrital. Más de 2.000 docentes han acudido esta semana a los talleres de inducción y reinducción, contemplado tanto para los docentes antiguos como los vinculados desde hace dos años. Los talleres de inducción estuvieron dirigidos a docentes vinculados durante los años 2015 al 2017 en periodo de prueba mediante concurso de méritos. Los talleres se adelantaron en jordadas completas en las instalaciones del edificio se desarrolló en Zaragozilla. Con esta información nos vamos a comerciales en CNC Noticias y ya volvemos. El programa de mejoramiento integral de barrios de Corvivienda continúa beneficiando a más familias cartagineras con el arreglo de las vías en mal estado. La Candelaria, La María, La Esperanza, Fredonia, El Pozón, Cerro de Albornoz y Boston son algunos de los sectores beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto. Ahora llegamos también al corregimiento de Bayunca. Con esta iniciativa del Gobierno Primero la Gente le estamos cumpliendo a los cartageneros. Corvivienda Primero la Gente. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena. Consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena. Más que agua recibes vida. ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos supergiros es una realidad. Operando con más de 950 puntos supergiros en Bolívar y más de 14.000 en todo el país, a través de nuestros colaboradores generamos empleo a más de 14.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención domingo a domingo jornada continua nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Por estas razones podemos afirmar que Colombia está en supergiros. En Cartagena, un canal con identidad. Que educa, entretiene, informa y mucho más. Canal CNC. El canal de nuestra gente. www.betplay.club.com www.betplay.club.com El canal de nuestra gente. 6 y 15 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Cartagena realizará una ruta ecológica con niños de instituciones educativas de la localidad número 2. Rutas Ecológicas es un proyecto creado por EPA Cartagena que busca que los niños y niñas de escuelas públicas del distrito conozcan los ecosistemas de manglares y los elementos naturales más importantes de la ciudad. Mediante este recorrido se busca formar mejores ciudadanos con el cuidado del ambiente. En total son 20 colegios los que participan, pero en esta primera fase se realiza la actividad con las instituciones educativas de la localidad de la Virgen y Turística, en la cual lo conforman Ciudad de Tunja, Foco Rojo, Playa de Acapulco, San Felipe Neri, Luis Carlos Galán, Hijos de María, entre otras instituciones. El recorrido comprende una visita guiada por la Bucana de Marea y su funcionalidad para recuperar los cuerpos de la Ciénaga de la Virgen. También recorre en el Parque Espíritu del Manglar donde observan la diversidad de la naturaleza. El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, se refirió al reciente triunfo del equipo Real Cartagena. Bueno, ganó el Real, qué felicidad, pero ganó de local, ya habíamos ganado de visitante. Una gran noticia, un gran triunfo, una demostración que los muchachos están dando todo lo que tienen para que la hinchada de Cartagena esté feliz, para que estemos felices. Y lo venía diciendo hace unos días, hay que acompañar al equipo, hay que apoyarlo, esto no es criticando, esto no es señalándolo de que no pueden, todo lo contrario. Yo puedo, el Real puede también, y estoy seguro que el equipo va a clasificar a finales y estoy seguro que el equipo va a ser protagonista. Dios les permita ganar el título, Dios les permita volver a la A, que es lo que más queremos. Pero lo primero que tenemos que hacer es apoyarlo, apoyarlo y acompañarlo. Y la convocatoria es para este próximo lunes a las 4 de la tarde, que acá nuevamente en el Jaime Morón, en Cartagena, enfrentamos a la Unión Magdalena y también tenemos que derrotarlo y consolidarnos. Hinchas de Real Cartagena, apoya a tu equipo, apoya a lo nuestro. Somos hinchas de Real Cartagena, nuestro equipo. Así es. La conferencia episcopal y el Comité Ejecutivo habilitaron un call center para que las personas puedan comunicarse y responder a las inquietudes respecto a la visita del Papa Francisco. La conferencia episcopal y su Comité Ejecutivo para la Visita Apostólica del Papa Francisco a Colombia, han habilitado un call center informativo sobre la visita del Santo Padre a nuestro país. Este servicio permitirá que los ciudadanos puedan tener información de primera mano sobre la adquisición de boletería y los horarios de las Eucaristías, entre otros servicios que podrán consultar las 24 horas al día de lunes a domingo. Los números del centro de atención que tiene cobertura a nivel nacional y funciona también para teléfonos móviles son en Bogotá 7421 545 y el resto del país se puede comunicar al 018000 413 774. En CNC le preguntamos a los cartageneros si se han visto afectados con la llegada masiva de venezolanos a la ciudad y esto fue lo que nos dijeron. ¿Se ha visto afectado por la llegada masiva de venezolanos a la ciudad? En el caso mío no lo han afectado, pero sí hay muchos vendedores que sí les ha afectado bastante, que me han contado vendedores de refresco. Bueno, sí bastante, porque primeramente pues ellos acá en la ciudad de Cartagena no tienen una fuente de empleo. Aún Cartagena es una ciudad pues que no tiene mucha industria, entonces nosotros aquí más bien vivimos del turismo. Y pues ellos han llegado vendiendo agua, vendiendo fruta, vendiendo muchas cosas. ¿Se ha visto afectado por la llegada masiva de venezolanos a la ciudad? En un poquito sí, por lo que las ventas han bajado un poco, como hay más vendedores ahora que antes. Antes las ventas de nosotros eran mejores. Pues normal, no puedo ubicarme nada porque ellos también tienen derecho a trabajar, si me entiendes. ¿Se ha visto afectado por la llegada masiva de venezolanos a la ciudad? Bueno, digamos que sí, porque de todas maneras, o sea, nosotros somos vendedores y muchos de ellos han venido dando las cosas que digamos más baratas y eso nos perjudica muchos aspectos. Hay personas que se ponen a vender también que digamos café, entonces lo dan a otro precio y ya lo dan como digamos más barato a 200 y ya el café está a 300 pesos, a 500. Conocimos la historia de Marcos Ramos, él es un ciudadano venezolano que sobrevive en Cartagena. Para ampliarnos esta historia, Sandra Echenique. Marcos Ramos es un venezolano que lleva unos dos meses y medio de estar laborando en nuestra ciudad. Llegó buscando oportunidades de salir adelante debido a la pésima situación que existe en el país vecino. Me vine porque la situación por allá se puso difícil y bueno, como tengo familia por aquí, me vine a trabajar para acá, pero dejé mi familia allá, mis hijos, mi esposa, lo dejé por allá. A pesar de todo, Marcos expresó no sentirse bien en Cartagena debido al trato que recibe. De verdad me siento, ¿cómo te digo? Estoy aquí por necesidad pues, estoy aquí por necesidad, pero el trato ha sido terrible, terrible. Uno más que otro que lo apoyan a uno, ¿viste? Porque no todos lo tratan mal a uno porque no se puede hablar en plural. Pero, por ejemplo, mi compañero, bueno, me ayuda y me dice métete por aquí, por aquí no te metas y eso. Entonces ando con él como quien dice, enyuntado, como dice uno allá. Sí, pero el trato no ha sido muy bueno. En realidad hay muchas personas que hablan mal de uno sin haber estado allá, ¿ya me entiendes? Porque allá hay bastante colombianos y que en realidad estando el país así como está allá, no se han querido venir para acá. Su salvación son las artesanías que hace con sus propias manos. Manillas con piedras preciosas, atrapasueños y demás son un atractivo para los cartagineros. Con ellas se sostiene y también ayuda a su familia que sigue en Venezuela. Le hago depósito. Cuando se puede hacer depósito, porque ahorita la cosa tampoco por aquí está muy buena tampoco. Los gastos se los... El gasto diario es bastante fuerte, ¿me entiendes? Porque como las tres comidas en la calle, vivo alquilado y es tremendo. Alrededor de unos 25.000 venezolanos cruzan a diario el puente internacional Simón Bolívar para llegar hasta Colombia en busca de más oportunidades. Pero Marco, a pesar de todo, expresó que no ve la hora de regresarse a su país natal. Hora de irnos a una segunda pausa en CNS Noticias y ya volvemos. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos. Turísticos e industriales de Cartagena consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida. El programa de mejoramiento integral de barrios de Corvivienda continúa beneficiando a más familias cartagineras con el arreglo de las vías en mal estado. La Candelaria, La María, La Esperanza, Fredonia, El Pozón, Cerro de Albornoz y Boston son algunos de los sectores beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto. Ahora llegamos también al corregimiento de Bayunca. Con esta iniciativa del Gobierno Primero la Gente, le estamos cumpliendo a los cartageneros. Corvivienda Primero la Gente. En Cartagena, un canal con identidad. Que educa, entretiene, informa y mucho más. Canal CNC. El canal de nuestra gente. Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar. Con nuestros puntos supergiros es una realidad. Operando con más de 950 puntos supergiros en Bolívar y más de 14.000 en todo el país. A través de nuestros colaboradores generamos empleo a más de 14.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención domingo a domingo, jornada continua, nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Por estas razones podemos afirmar que Colombia está en supergiros. Continuamos en vivo desde Cartagena en CNS Noticias 6 y 26. La Universidad de Cartagena anuló 5 exámenes en las carreras de Derecho y Medicina por suplantación. La Universidad de Cartagena anuló el examen y por ende el proceso de matrícula a dos aspirantes de Derecho y tres de Medicina por supuesta suplantación el día del examen, incurriendo en un fraude. Todos los aspirantes a matricularse ese día llegaron a la universidad y se les hizo tomar, cotejar la huella de antiloscópica con la que presentaron el día del examen. Todos accedieron a hacer la prueba. De estos que hicieron la prueba, cinco la universidad declaró que eran sospechosos a través de la declaración de un funcionario de Copering, que es la empresa contratada por la universidad para hacer esta prueba, de que no coincidían. No coincidían con la huella tomada el día del examen con la huella que estaban presentando en el momento de la matrícula. A raíz de la sospecha de fraude, la universidad tomó la decisión de suspender el proceso de matrícula a los cinco aspirantes. Luego del cotejo de las huellas constatado por la empresa Copering, en la que se ausentaron cuatro de los aspirantes y una se negó a la toma de huella. Terminado el proceso este, donde ellos no acudieron a la prueba, la universidad decidió, en base a su autonomía universitaria y en base a la resolución 01563 del 4 de mayo del 2012, la cual reglamenta la presentación del examen de admisión y que dice, en su artículo 3 dice específicamente que todo intento de fraude o suplantación se anulará el examen de hecho y que estas personas quedan inhabilidadas para presentarse por tres años en la universidad. Los aspirantes que seguían en lista adquirieron los cinco cupos que perdieron los que se vieron involucrados en el fraude y actualmente están en las aulas de clase. La Asociación Nacional de Transportadores celebra sus 40 años en el servicio. La Asociación Nacional de Transportadores Azotran celebra 40 años de unidad gremial en Cartagena. En el marco de este evento, que durará tres días, presentarán inquietudes y avances al gobierno nacional. Un placer de recibir a todos los transportadores en la heroica y esperando que estos tres días de fraternidad y de reunión y de encuentro transportador podamos no solamente discutir y tratar los temas, sino sacar unas conclusiones que le serán presentadas al gobierno nacional para que recibamos las respuestas inmediatas de un sector que requiere respuestas, que requiere medidas y que en eso queremos trabajar conjuntamente con el gobierno y con el nuevo ministro para sacar adelante las expectativas que tiene el sector. En Rueda Prensa dieron a conocer algunas de las inquietudes que el gremio expondrá al gobierno. Hay temas fundamentalmente regulatorios. Queremos que se revisen las leyes macro de transporte que ya tienen más de 25 años y sobre ellas presentar una fórmula de un nuevo estatuto de transporte al Congreso de la República. Queremos que se tomen medidas alrededor de los esquemas tarifarios, de libertad tarifaria vigilada, de que se aplique el índice de precios al transporte de carretera por parte del DANE, que lo viene sacando trimestralmente. Queremos que se le devuelvan a los transportadores los fondos de reposición para que esos recursos no alimenten el sector financiero, sino que le sirvan al transportador, especialmente al transportador pequeño. Además, pedirán que se fortalezca el esquema de seguridad vial en Colombia, así como revisar la política de combustible especialmente de su precio, entre otras peticiones y propuestas que se darán a conocer. El presidente Juan Manuel Santos lideró en compañía de la ONU la extracción del último contenedor de armas de las FARC. Un momento histórico, un momento para el país. Llevamos 198 años de vida republicana. Nunca habíamos tenido un conflicto tan largo. Y hoy, hoy efectivamente, es el último suspiro de ese conflicto. Con esta dejación de armas, con los últimos contenedores, el conflicto realmente termina. Y comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación, donde todos, todos que somos hijos de una misma nación, tenemos que construir esa paz. Ha sido un proceso difícil y seguirá siendo un proceso difícil. Construir la paz no es algo que se haga de la noche a la mañana. Construir la paz requiere mucho esfuerzo. Perseverancia, pasión y sobre todo un norte. Un norte y el norte de todos los colombianos debe ser un país mejor. Un país mejor para nuestros hijos, que ahora con la paz va a ser mucho más fácil de obtener. Esto que estamos viendo es un punto de inflexión en nuestra historia. Y tenemos que aprovecharlo. Depende de nosotros, de todos. Las FARC que acaban ya de desarmarse definitivamente, pero del resto de los colombianos, reconciliarnos, dejar de vernos como enemigos, sino vernos como ciudadanos de un solo país. Y así, a pesar de nuestras diferencias, respetando nuestras diferencias, podemos ir construyendo esa paz. Yo digo que la construcción de la paz es como la construcción de una catedral. Estamos en este momento poniendo los cimientos, que tienen que ser sólidos. Y a partir de hoy, comenzamos ladrillo por ladrillo a construir esa catedral, que es la Catedral de la Paz. Colombia Mayor inició un programa de subsidio al aporte de pensión a grupos poblacionales, que por sus características y condiciones, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes urbanos y rurales, desempleados, madres comunitarias, discapacitados y concejales pertenecientes a los municipios de categorías 4, 5 y 6. Las personas que quieran acceder a este beneficio tendrán que estar afiliado a salud, ya sea como cotizante o beneficiario del régimen contributivo o afiliado al régimen subsidiado. Que la última cotización se haya realizado en colpensiones, en caso de haberse realizado con un fondo privado, debe ser viable el traslado hacia colpensiones. Cédula de ciudadanía original y fotocopia elegible ampliada al 150. Para mayor información, usted puede acercarse a la Avenida Venezuela, Sector Ramatuna, número 8-44, Centro 1, piso 5, teléfono 664-0072, o ingresar a este link www.colombiamayor.co. Estos son los indicadores económicos en CNS Noticias. Estos son los indicadores económicos para el 15 de agosto de 2017. El café es de un dólar con 39 centavos. El pimentón tiene un precio en las tiendas de barrio de 3.500 pesos la libra, el azúcar 2.700 pesos el kilo, la yuca 1.800 pesos el kilo, la cebolla roja 2.000 pesos la libra, el frijol rojo 3.000 pesos la libra, la carne de cerdo 17.000 pesos el kilo, y finalmente a la zanahoria 1.500 pesos la libra. En CNS Noticias tenemos la información sobre pico y placa. Pico y placa para el 16 de agosto. Vehículos particulares con placas terminadas en 1 y 2 tendrán horarios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Taxis con placas terminadas en 9 y 0 tendrán horarios desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. En cuanto a las motocicletas, solo circularán las motos pares. En CNS Noticias, este es el pronóstico del clima. Para mañana miércoles 16 de agosto, se prevé que la mañana estará nublada con una temperatura de 30 grados, en la tarde habrá probabilidad de lluvias con una temperatura de 32 grados, y en la noche el cielo estará nublado, con probabilidad de lluvias y una temperatura de 29 grados. Nos vamos a comerciales en CNS Noticias, pero cuando regresemos tendremos toda la información deportiva con Walter López. Regístrate ya en el Club de Play y participa por uno de los 5 paquetes dobles para vivir el partidazo entre Colombia y Brasil este 5 de septiembre en Barranquilla. Gana tus tiquetes de avión, hospedaje todo incluido, camisetas de Colombia, entradas al partido, y un recorrido especial en la casa de la selección. Inscríbete ahora en www.betplay.club y sea uno de los ganadores. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena, más que agua recibes vida. El programa de mejoramiento integral de barrios de Corvivienda continúa beneficiando a más familias cartagineras con el arreglo de las vías en mal estado. La Candelaria, La María, La Esperanza, Fredonia, El Pozón, Cerro de Albornoz y Boston son algunos de los sectores beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto. Ahora llegamos también al corregimiento de Bayunca. Con esta iniciativa del Gobierno Primero la Gente, le estamos cumpliendo a los cartageneros. Corvivienda Primero la Gente. Canal CNC, el canal de nuestra gente. Canal CNC, el canal de nuestra gente. Enseñaste a volar y que no hay montaña, que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino, eres tú mi inspiración. Y que no hay montaña, que no puedo escalar. Siempre yo te llevo dentro de mi corazón. Tú guías mi camino, mis sueños los viví y es por ti. En Cartagena, un canal con identidad. Que educa, entretiene, informa y mucho más. Canal CNC, el canal de nuestra gente. ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos supergiros es una realidad. Operando con más de 950 puntos supergiros en Bolívar y más de 14.000 en todo el país, a través de nuestros colaboradores generamos empleo a más de 14.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención domingo a domingo jornada continua nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Por estas razones podemos afirmar que Colombia está en supergiros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la información deportiva. El equipo Real Cartagena volvió a ganar. Esta vez lo hizo frente a Llaneros como local en el Estadio Jaime Morón, 1x0. Se ubica en la quinta casilla y tiene 11 puntos. Real Cartagena consiguió su primer triunfo como local en lo que va del torneo de la B al derrotar 1x0 al equipo Llaneros en la séptima fecha del certamen. Los dirigidos por José Santa tuvieron las opciones más claras de la primera parte, los dos cabezazos de Juan Salcedo y John Mosquera, respectivamente. Uno salvado de forma espectacular por el golero visitante y el otro levemente desviado. El arranque de la parte complementaria se desarrolló en la mitad de la cancha. Solo hasta el minuto 25 se pudo abrir el marcador. Julián Mendoza volvió a marcar de local. Estaba descasando un balón en el área chica para anotar el gol que significa la victoria de los heroicos. En los minutos finales la visita se lanzó por el empate. Sin embargo, nuestro portero Luis Hurtado respondió de manera excepcional en dos oportunidades. Con esta victoria el equipo heroico llegó a sus unidades escalando al sexto lugar con la misma cantidad de puntos que Quindío que se ubica en el quinto lugar. En el próximo encuentro el equipo briberde recibirá la Unión Magdalena. El juego se disputará el próximo lunes 21 de agosto a las 4 de la tarde en el estadio Jaime Morón. El Instituto de Deporte y Recreación Ider junto con su nuevo director se trasladaron hasta el barrio Los Calamares para hacer una entrega de implementación deportiva a las personas de la tercera edad. El Instituto de Deporte y Recreación Ider hizo entrega de implementación deportiva a la comunidad del barrio Los Calamares para que practiquen el deporte de kickball. Además, el director Amíndia reforzó al equipo de Madrugal a la Salud de la Tercera Edad con un nuevo profesor. Por disposición del doctor alcalde Sergio Londoño, estamos aquí en la comunidad entregando una dotación de balones deportivos para el deporte de kickball que lo solicitó la comunidad el pasado sábado, pero venimos con más. Venimos no solamente con los balones, venimos con entrenadores para los jóvenes que están practicando el deporte y gracias al trabajo que está realizando el área de recreación vamos a entregar más instructores, pero para gimnasio, para la tercera edad, para que estén siempre activos con el programa que estamos sosteniendo con ellos. Así le cumplimos a la comunidad y le cumplimos a la Cartagena. Los representantes del barrio se han reunido con el alcalde Sergio Londoño para hacer la petición y en menos de 48 horas les fue resuelto el problema. Mañana miércoles 16 de agosto, el director de lidera Min Díaz entregará toda la dotación deportiva a los delegados de los equipos que participarán en los Juegos Corregimentales 2017. Mañana miércoles 16 de agosto a las 2 de la tarde en el auditorio de la Universidad Libre ubicado en el barrio Pie de la Popa, se realizará el lanzamiento y entrega de uniformes a los delegados de los corregimientos, veredas y caseríos que participarán en la versión número 22 de los Juegos Deportivos Corregimentales. El acto estará encabezado por el director de lidera Amin Díaz-Yansés. Los Juegos que serán inaugurados el domingo 20 a las 10 de la mañana contarán con 4.300 deportistas. Los Juegos que serán inaugurados el domingo 20 a las 10 de la mañana contarán con 4.300 deportistas de 26 poblaciones rurales del distrito. Los Juegos Corregimentales hacen parte de los programas de bandera de la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Deporte y Recreación. El cuerpo técnico de la Selección Colombia se encuentran muy preocupados. Hasta el momento hay tres bajas inciertas para los partidos contra Brasil y contra Venezuela por las eliminatorias a Rusia de 2018. Se acerca una nueva fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 con dos partidos complicados para la tricolor. El primer encuentro será contra el equipo de Venezuela como visitante el 31 de agosto y el segundo frente a Brasil en Barranquilla el 5 de septiembre. La preocupación del cuerpo técnico y de todos los colombianos es que hay jugadores importantes y lesionados, los cuales su convocatoria es incierta por temas de recuperación. El nuevo jugador del Bayern Múnich, James Rodríguez, abandonó el terreno de juego por una molestia muscular en un partido frente al Liverpool. El parte médico es que tiene una lesión en el músculo posterior derecho. Los dos jugadores que lo pueden reemplazar en esta posición serían Edwin Cardona y Giovanni Moreno. En los amistosos frente a España y Camerún demostraron que pueden ganarse un lugar en la plantilla. Ya está descartado que para esta fecha el defensor de Jerry Mina, quien sufrió factura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo, estaría por fuera de las canchas durante tres meses. Un reemplazo podría ser Davinson Sánchez, quien figura en el equipo Ajax-Dolanda y está pasando por un gran momento, aunque tampoco se podría descartar a Oscar o Jason Murillo. Otro jugador que está en veremos es Juan Guillermo Cuadrado, cuando salió con molestias en un partido de las prácticas con el equipo Juventus de Italia. En su lugar lo podría cubrir Chará, gracias a su excelente momento goleador que vive en el fútbol colombiano. Los colombianos ilusionados esperan que José Néstor Peque mantome la mejor decisión para el bien de la selección y elija a los jugadores que de verdad merecen ser convocados para que estos dos partidos de suma importancia saquen un buen resultado y cumplan con el sueño de llegar a Rusia 2018. Bien, ya como hoy, 15 de agosto, sucedieron los siguientes hechos históricos en materia deportiva. Un 15 de agosto, pero del año 1904, se funda en Buenos Aires, Argentina, el histórico Argentinos Juniors, campeón en una ocasión de la Copa Libertadores. De su cantera salieron jugadores como Diego Armando Maradona, Juanjo Román Riquelme, Fernando Redondo, Esteban Cambiaso, entre otros. Un 15 de agosto, pero del año 1948, Atlético Municipal vence 2 por 0 a la Universidad de Bogotá en el primer partido del campeonato colombiano de fútbol de la historia. Curiosamente, Rafael Serna, abuelo del Chicho Serna, marcó el primer gol del balompié nacional. Un 15 de agosto, pero del año 1981, Diego Armando Maradona consigue su primer título con un club. Fue el campeonato metropolitano de Argentina con el club Boca Juniors. Y un 15 de agosto, pero del año 1993, la selección Colombia le gana 2 por 1 a Argentina, en Barranquilla, por las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos de 1994. Iván Valenciano y el Tren Valencia hicieron los goles de la Tricolor, que rompió un invicto de 33 juegos de la selección albiceleste. Bien, esta fue toda la información deportiva. Nos vemos mañana con más deportes. Que tengan una feliz noche. Gracias, Walter, por toda la información. Cuando regresemos, vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tendremos zona rosa. Regístrate ya en el Club de Play y participa por uno de los cinco paquetes dobles para vivir el partidazo entre Colombia y Brasil este 5 de septiembre en Barranquilla. Gana tus tiquetes de avión, hospedaje todo incluido, camisetas de Colombia, entradas al partido y un recorrido especial en la casa de la selección. Inscríbete ahora en www.betplay.club y c1 de los ganadores. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena, consolidando así el futuro de nuestra ciudad. Aguas de Cartagena Más que agua recibes vida El programa de mejoramiento integral de barrios de Corvivienda continúa beneficiando a más familias cartagineras con el arreglo de las vías en mal estado. La Candelaria, La María, La Esperanza, Fredonia, El Pozón, Cerro de Albornoz y Boston son algunos de los sectores beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto. Ahora llegamos también al corregimiento de Bayunca. Con esta iniciativa del Gobierno Primero la Gente le estamos cumpliendo a los cartageneros. Corvivienda Primero la Gente En Cartagena, un canal con identidad Que educa, entretiene, informa y mucho más Canal CNC El canal de nuestra gente En Cartagena, un canal de la gente En Cartagena, un canal de la gente ¿Imaginaste jugar al chance, hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operando con más de 950 puntos Supergiros en Bolívar y más de 14.000 en todo el país, a través de nuestros colaboradores generamos empleo a más de 14.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención domingo a domingo jornada continua nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Por estas razones podemos afirmar que Colombia está en Supergiros. Canal CNC, el canal de nuestra gente. Hola a todos y bienvenidos a la información de la cultura y el entretenimiento en Zona Rosa de CNC Noticias. Joan Álvarez, exprotagonista de novelas, presenta a su novia en redes y está a sombra por su gran parecido a la presentadora Laura Acuña. El exprotagonista de novela Joan Álvarez tiene por estos días revolucionadas las redes sociales, cuando publicó una fotografía en donde se le ve acompañado de quien hoy es su novia, Laura Contreras. Los seguidores del joven aseguran que la mujer es muy parecida a la presentadora de televisión del canal RCN Laura Acuña, y otros por el contrario afirman que se trata de la misma persona. La pareja se encuentra por estos días de paseo por el país mexicano disfrutando de unas vacaciones. Johan en su publicación en la red social Instagram incluyó un emoticón de compromiso, por lo que se rumora que estaría próximo a casarse. En menos de dos meses el hit del paisa J Balvin, Mi Gente, logró posicionarse en los primeros lugares y ocupar el puesto de Luis Fonsi y Daddy Yankee con su canción Despacito como la más escuchada en internet. La canción que a todos hace mover la cabeza desde que inicia es la número uno completamente en español en ocupar este puesto. Esto demuestra por qué José Osorio o J Balvin es el dueño de un Grammy latino que obtuvo en 2016. Una canción que me encanta y que por supuesto pone a todos a bailar. Y siguiendo con este tema musical, Luis Fercuello reaparece con su nueva canción Quiero Eber. El artista Luis Fercuello reaparece con su nueva canción Quiero Beber. Una fusión interesante entre vallenato y los sonidos de la música urbana. Considerado como el creador de la nueva ola del vallenato, estilo que ha sido fuertemente criticado pero que a pesar de todo se convierte en una tendencia en la que Luis Fercuello no se quiso quedar atrás. Por su parte, varios deportistas subieron material de apoyo al artista en sus respectivas redes sociales. En el Museo Histórico de Cartagena, el Ministerio de Cultura realizará la Cátedra del Desenio Afrodescendiente. Veamos. En la ciudad de Cartagena, el Ministerio de Cultura, en alianza con la Secretaría de Educación Distrital y el Museo Histórico de Cartagena, vienen realizando la Cátedra del Desenio Internacional de los Afrodescendientes. En esta ocasión se llevará a cabo en la Institución Etnoeducativa Antonia Santos, ubicada en el barrio Pie del Cerro. El taller titulado Ley 70 de 1993, Etnoeducación e Interculturalidad, será este próximo jueves 17 de agosto a partir de las 3 de la tarde. La actividad contará con la participación de docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad académica y la intervención introductoria del taller del rector de la institución, el historiador Alfonso Casiani Herrera y la coordinación de la historiadora Adinet Barcas. Este taller es realizado con el objetivo de fortalecer el reconocimiento, el respeto, el desarrollo y la protección de los derechos de los pueblos afrodescendientes. Y de esta manera llegamos al final de Zona Rosa de CNC Noticias. Y no sin antes recordarles que nos pueden ver en su Smart TV a través de YouTube. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como Canal CNC Cartagena. Un besito y nos vemos en una próxima. Gracias Julieta Alía por toda la información del entretenimiento. Son las 6 y 54 y hasta aquí nuestra emisión de noticias en CNC. Los invitamos a continuar con toda nuestra programación, ya que no se pierdan toda la información minuto a minuto. Recuerden que ya nos pueden ver a través de su Smart TV mediante la aplicación de YouTube. Hasta pronto. Regístrate ya en el Club Betplay y participa por uno de los 5 paquetes dobles para vivir el partidazo entre Colombia y Brasil este 5 de septiembre en Barranquilla. Gana tus tiquetes de avión, hospedaje todo incluido, camisetas de Colombia, entradas al partido y un recorrido especial en la casa de la selección. Inscríbete ahora en www.betplay.club y sé uno de los ganadores. Con la construcción de una nueva planta de tratamiento, se dará agua potable a los crecimientos urbanos, turísticos e industriales de Cartagena. El programa de mejoramiento integral de barrios de Corvivienda continúa beneficiando a más familias cartageneras con el arreglo de las vías en mal estado. La Candelaria, La María, La Esperanza, Fredonia, El Pozón, Cerro de Albornoz y Boston son algunos de los sectores beneficiados con la puesta en marcha de este proyecto. Ahora llegamos también al corregimiento de Bayunca. Con esta iniciativa del Gobierno Primero la Gente, le estamos cumpliendo a los cartageneros. Corvivienda Primero la Gente. En Cartagena, un canal con identidad. Que educa, entretiene, informa y mucho más. Canal CNC. El canal de nuestra gente. 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 ¿Imaginaste jugar al chance? Hacer tus giros, recargas móviles y pagar tus facturas en un solo lugar? Con nuestros puntos supergiros es una realidad. Operando con más de 950 puntos supergiros en Bolívar y más de 14.000 en todo el país, a través de nuestros colaboradores generamos empleo a más de 14.000 familias en todo el territorio colombiano. Nuestro horario de atención domingo a domingo jornada continua nos hace la red de servicio más grande y sólida del departamento de Bolívar. Por estas razones podemos afirmar que Colombia está en supergiros.